Sol de Cataluña Hermoso, Sol de Cataluña Hermoso, fino, amante María Mi San Ramón no nato Mi San Ramón no nato Confesores ¡Hey! 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 Sol de Cataluña Hermoso, Sol de Cataluña Hermoso, fino, amante María Mi San Ramón no nato Mi San Ramón no nato Confesores ¡Hey! 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 Mi San Ramón no nato 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 Suscríbete a mi canal, colega.